¡Papá! 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 Bienvenido al Nara Park Ayok! ¡Papá! ¡Papá! Selo mi familia aquí, mi deero 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 En el Nara En el Nara ¡Papá! 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 Ovia! ¡Papá! ¿Habes algún? Hay muchos de los que hay. Y allí. Oh, Dios. ¿Habes algún? ¿No? ¡No! ¡No! ¡Muy bien! 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 ¿Qué es lo que feliz? ¡Papá, alas de clandos! ¡Pas! ¡Papá, alas de clandos! ¡Papá, alas de clandos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Papá, alas de clandos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a touch it! ¡Vamos a touch it! No, 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 no! ¡Vamos a touch it! Las calles tienen un video que no quieren verlos. Ok, I'll take a picture of you and say cheers. ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! No, no, no. ¡Ay, yo! Then you share with your brothers, right? Ok. Come here, come here, come here. Oh, here you are. Don't eat it, okay? This is for deer. Isa. ven aquí aquí está aquí está aquí está aquí está se va a ir ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hata, aquí estás Hata, aquí estás Where's Carrie? Oh, good boy Ah, yo, oh No, 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 no Hey, hey, hey Hey, hey Here you are Carrie Here you are Hey, hey Hata Hata Hata, here you are Here you are Dami! 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 Lalu-lalu yang baik! Enak pada saya! No more It's a big part of my dad I'm going to go We're going to go I'm going to go I'm going to go This is so cool This is so cool It's so cool This is so cool This is so cool We're going to go This is so cool Is that dangerous? How is they dangerous? Is they dangerous? How am I going to go I can't go Is this dangerous ? Is it dangerous? No, no, no. No, 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 no. So, galing ng Nara, dun sa Deer Park, proceed kami dito. Then, after here, balik ng Nagoya. Snack time. Then, after here, balik ng Nagoya. Let me... No, no, no. Okay, tapos na rin na kami adventure sa Nara Park, dun sa My Deer Park. Baboy na kami ngayon. Dalawang sasakyan, actually, yung dala namin. Yung sasakyan ko, saka nag-rent din ako ng malaking van. Kasi yung van na ito, yung malaking van, hanggang 10-seaters lang. Pag-inout kasi yung, ano, yung mga bata, nasa 13 or 14 gamay kaya. Para safe, pinakuha ko naman ng international license yung mga kapatid ko, pati si papa ko. Para may, ano, may, meron kami, ano, alternative. Kaya si papa ko nag-drive dun sa kabila. Ako naman dito. If ever naman naman na mapagod ako, yung bayaw ko, andito sa tabi, tulog. And yung ate ko rin, pwede rin mag-drive, anytime. Kaya, pabalik na kami naman ng Nagoya ngayon. Si ate Kaide. May pasok kasi siya bukas, kaya hatid namin siya dun sa kamila. And then, pag hatid namin sa kanya, proceed na kami balik sa hotel. Dahil bukas, gusto nilang pumunta ng Mount Fuji. Okay, after ngayong araw, na, after ng Deer Park, tsaka sa Kyoto, dito kami ng Mount Fuji bukas.